... Cantos, poesías y piropos en honor a la patrona de los valencianos... ...llenaban los pasillos del Mercado Central de Valencia... ...durante el tradicional homenaje que cada año realizan los vendedores... ...a la Virgen de los Desamparados. Decenas de devotos, compradores y turistas se reunían en torno a la imagen... ...de la Mare de Déu que pertenece al Mercado desde 1993... ...y que es trasladada al centro del recinto durante la primera semana de mayo... ...para recibir la ofrenda de sus vendedores. Tras el rezo de una oración se han entonado cantalbaes... ...y el himno de la coronación de la patrona... ...cuya imagen ha recibido la ofrenda floral... ...de las camareras de la Virgen del Mercado Central... ...que también son vendedoras que se encargan del cuidado de la imagen. Además, durante la jornada se han recogido donativos con fines solidarios. La imagen de la Virgen de los Desamparados permanecerá expuesta... ...en el centro del Mercado Central hasta el próximo lunes... ...cuando regresará a la capilla en la que permanece todo el año... ...dentro del propio mercado. ¡Vistela Marreda! ¡Vistela! 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 ¡Vistela!